Ey, que lo que es bro, chécalo, tenia algo escrito ahí, espero que te guste, chécalo He prometido no pensarte, ya no extrañarte, en la noche no llorarte ni esperarte Ya no pienso en amarte ni en rogarte, todo lo que yo sentía ha quedado atrás He prometido no pensarte, ya no extrañarte, en la noche no llorarte ni esperarte Ya no pienso en amarte ni en rogarte, todo lo que yo sentía ha quedado atrás Y después de marcar entre nosotros un camino, después de pensar que contigo yo combino Y que era el indicado y quedarás conmigo, hoy pienso diferente, le doy gracias al destino Que sin ti todo me va mejor, ya no sobrepienso más por tu pendejo amor Y para ti esta será la última canción, espero que prestes y le pongas mucha atención Son varios días que he pasado mal por ti, ni siquiera te importo me sentí como un gil A pesar de que yo siempre estaba para ti, después de tu desprecio a todo le puse fin Al fin logré dejar que mi mente pensara en todas las veces que mi corazón te abrazaba Y la verdad no sé si a ti lo mismo te daba, si estaba o no estaba, a ti igual eso te importaba Queda siempre en mi mente, pero juro por Dios que ya no quisiera verte Y sé que en algún momento me traiciona a mi la suerte Pero haré como si no te vienes y seguiré pa'l frente Pensé que todo esto sería difícil, pero me doy cuenta que no fue como pensé Ahora sé que ni una herida sana sin las cicatrices, ahora sé quién soy y gracias por hacérmelo saber Ya, ya, o sea por cada momento, por cada cosa vivida, por cada momento compartido Espero que me recuerdes, porque todo lo malo deja algo bueno He prometido no pensarte, ya no extrañarte En la noche no llorarte, ni esperarte Ya no pienso en amarte, ni en rogarte Todo lo que yo sentí ha quedado atrás He prometido no pensarte, ya no extrañarte En la noche no llorarte, ni esperarte Ya no pienso en amarte, ni en rogarte Todo lo que yo sentí ha quedado atrás Ha quedado atrás, se ha quedado atrás